Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Quiero agradecerles porque ya somos mil personas. Es fantástico, inicié en septiembre hace poquito tiempo y ya somos mil personas. Es algo increíble, estoy súper contenta. Mi objetivo era llevar a los mil a diciembre y llegué. Gracias a todos por seguirme, por mirar mis videos. Hoy voy a preparar estas galletas de navidad que son súper lindas. De varios tipos. Entre ellas, arbolitos de navidad. Son muchísimos los tipos de galletas que voy a preparar hoy con la misma masa. Súper fácil de preparar, súper lindas para estas navidades. Bienvenidos a mi canal. Dejen un comento si les gusta el video y miren los 5 o 6 minutos que durará el video para que aprendan a hacer esas galletitas que son una delicia. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!